Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Bueno, hola, buenos días. En el día de hoy contamos con la presencia de Pablo Zumaquero. Él es dietista, nutricionista, tecnólogo de los alimentos, profesor y divulgador. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Bienvenido al podcast. De nada, encantado de estar por aquí contigo. Bueno, Pablo, que sepas que me hace muchísima, muchísima ilusión que estés aquí conmigo hoy. Tengo que decirte que te sigo en tu cuenta de Instagram desde hace ya un tiempo y para mí la verdad es que ha sido una inspiración en mi proceso de cambio cuando yo empecé, pues eso, a cambiar un poco mis hábitos alimenticios junto con otras cuentas como Carlos Ríos y Fitness Revolucionario. Pues tú para mí has sido de verdad una gran inspiración. Así que decirte que me hace muchísima, muchísima ilusión que hayas aceptado la invitación. Gracias. Me alegro, me alegro. Que sirva para algo nuestro trabajo. Y bueno, como sé que luego tienes una reunión, voy a intentar sacarte el máximo partido posible, voy a intentar aprovechar y bueno, me gustaría empezar hablando de lo que más sabes de nutrición y que me contaras un poquito porque he visto que en las últimas semanas ha salido como una polémica que tiene que ver con esto de NutriScore y quería saber un poquito tu opinión al respecto porque no sé hasta qué punto es un buen punto de partida, sirve un poco para confundir a la población. Me gustaría que nos contaras qué es todo esto para quien no lo sepa, en qué se basa el algoritmo de NutriScore y cuál es tu opinión al respecto como nutricionista. A ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Obviamente se podría mejorar. Es un intento de intentar evaluar los alimentos procesados, porque al final estos vienen alimentos procesados, sobre un intento de decirle a la población qué cosas son mejores y peores. Entonces tiene como una escala de colores, rollo, lo más rojo serían los alimentos que no son muy buenos para la salud y lo más verde, alimentos que son mejores para la salud. Pero claro, en base a los nutrientes que lleva, en base a las calorías que lleve, claro, eso es muy complicado. Primero porque dividir los alimentos entre buenos y malos, mal vamos. O sea, mal vamos porque al final, cuando hablamos de patrones alimentarios, sería un equilibrio entre todo lo que comes. Entonces hay algunos alimentos que deberían estar en la base de nuestra alimentación, que serían los más saludables, y luego cosas que sabemos que no son saludables, pero que están riquísimas y que también deberían formar parte de nuestra alimentación, a lo mejor no tan en la base, sino de forma más esporádica y más social y de ocio, pero que indudablemente comerlas nos va a ser muy, muy agradable porque están muy sabrosas y que en un consumo realmente moderado, aunque la palabra moderado, tú sabes que eso es un poco abstracto, pero bueno, se podría negociar siempre que sería el término moderado, pero que eso no te va a hacer daño a la salud. Es decir, cuando nosotros hablamos de que comer, yo qué sé, pues una bollería o un helado azucarado no es bueno para la salud, no implica que sea tóxico, es decir, no es en plan de me voy a comer un helado y al día siguiente ya tengo diabetes, sino que el consumo constante durante años de este tipo de productos, pues sí que puede llegar a tener un problema, entonces es un producto que son pues muy sabrosos y que son difíciles de gestionar porque al final son muy placenteros y que son omnipresentes y nos bombardean con mucha publicidad y entonces hemos visto que el consumo de estos productos desde hace 40 o 50 años a día de hoy pues ha aumentado una barbaridad y creemos que esto está provocando una serie de problemas que pueden ser dependientes o independientes del propio sobrepeso, es decir, hay algunos problemas que simplemente porque el producto hace que una persona gane mucha grasa corporal, esta grasa cuando es un acúmulo excesivo sí que tiene problemas, nos guste o no nos guste, en muchas personas el acúmulo de grasa va a tener un problema sobre todo si está distribuida más a nivel visceral y se inflama, etc. y otros que son independientes de que una persona gane peso, es decir, hay ciertos ingredientes o ciertos, incluso ciertos aditivos que hemos visto en algunas patologías que no son buenos es decir, porque su consumo se recomienda lo menos posible entonces claro, ¿cómo evalúas tú un alimento en bueno o malo con la cantidad de matices que hay sobre si eso es bueno o malo para ti en tu situación puntual, que yo tengo a lo mejor una enfermedad de Crohn y entonces a mí pues algunos aditivos como los carragenanos pues no me caen bien y dices, ya, pero es que yo que no tengo Crohn, a lo mejor el carragenano a mí pues no me cae mal entonces claro, evaluar ahí, en alimento bueno, en alimento malo, pues complicado porque te salen cosas como aceite de oliva, pues es malo, ¿no? y tú dices, bueno, malo, ¿para qué? porque tiene muchas calorías pues a lo mejor en una persona que quiere mantener su peso corporal por cualquier motivo o que tal, pues a lo mejor deberías gestionar un poquito la cantidad que una ensalada no se convierta en una sopa pero a nivel de usuario general, cocinar con aceite de oliva es una cantidad razonable toda tu vida lejos de ser malo para la salud va a ser algo beneficioso entonces, claro, evaluar esto con un Nutri-Score, complicado, complicado Sí, me alegra que digas esto porque yo creo que funciona un poco en base a la polaridad de blanco, negro, bueno o malo bueno, para los que no lo sepan, pues ya hemos empezado a ver en los supermercados este etiquetado de Nutri-Score que divide un poco los alimentos lo que decía Pablo, ¿no? un poco buenos o malos por categorías y en base al semáforo nutricional donde un poco pues el verde sería la categoría A o buena de los productos y luego va pasando, ¿no? pues por ámbar que sería un poco precaución rojo que ya sería pues como cuidado ese ámbar encima, imagínate ese ámbar es en plan de, ¿qué entiende un consumidor con un producto que esté en ámbar? ¿cuánto lo consumo? ¿cada cuánto? ¿cuánta cantidad? ¿sabéis qué? claro, al final esto depende muchísimo y por eso nosotros en consulta siempre trabajamos mucho el concepto de término medio que es muy variable porque al final mi término medio de consumo de helados en agosto no es el mismo que en diciembre entonces ese término medio también puede ir fluctuando bastante, ¿no? pero bueno, quizá llegar a un acuerdo de decir vamos a intentar comer ese tipo de producto sin remordimiento, con una forma sensata, con cabeza disfrutarlos y tal pero que no sean la base de tu alimentación porque independientemente de que no engordes es que no es sano pues claro, realmente esto son conversaciones de horas en consulta o sea que coger y decir venga ámbar, verde, amarillo o sea ámbar, verde, rojo como un poco complicado, la verdad Sí, es un poco complicado porque yo creo que la mayoría de la gente tiene como ya es consciente de los productos un poco insanos pues eso, la bollería industrial por ejemplo, todos los productos muy azucarados pero yo pienso que sistemas como el de NutriScore confunden un poco porque de repente luego a lo mejor te sale el salmón ahumado por el hecho de que tenga un alto contenido en sal te sale a lo mejor con una letra C o sea, naranja y a lo mejor otros productos como los refrescos que tienen edulcorantes las versiones cero te salen como una B y claro, ahí eso confunde muchísimo Puede confundir o no porque te puedes encontrar a nutricionistas que te pongan la sal como el mayor demonio del universo y otros que te digan que la sal tampoco tiene tanta importancia si no hay ningún otro problema y te puede decir otro otra persona que el edulcorante viendo los estudios clínicos que tampoco afecta tanto ni a la microbiota ni a los cambios de percepción del dulzor ni que tú comas luego más calorías por la teoría de que te han puesto algo dulce en la boca pero no han entrado calorías a ver, es que la nutrición es un poco complicada porque maneja muchos factores entonces claro, determinar edulcorante sí, edulcorante no sal sí, sal no es como queremos dicotomizar bueno o malo y es que aquí es que en nutrición hay tantos matices que bueno o malo es un poco más complicado a nivel general hay que entrar para mensajes obviamente pero luego cuando ahondas un poquito debería explicarse un poquito más lo que pasa es que claro llegar a ese punto de es muy fácil lanzar un mensaje de sí o no con muchos adeptos es muy fácilmente reconocible pero cuando entras a matizar ya la gente no quiere escuchar me alegro de esto me alegro que digas esto de matizar y tal porque creo que tenéis una profesión complicada que yo siempre digo que al final todo el mundo como come pues todo el mundo está abierto a opinión de nutrición pero también es verdad que las cosas han cambiado mucho a lo largo del tiempo y hay que estar dispuestos a tener como una apertura mental y a saber que cosas que antes se decían que eran buenas quizá ahora no son tanto porque cuántas veces habréis escuchado vosotros como nutricionistas y nosotros como población en general frases pues del tipo una copita de vino es buena para el corazón y cosas así que claro van calando en la población y hasta qué punto pero también a ver obviamente nosotros tenemos que seguir avanzando y aprendiendo y hay cosas que a mí me encanta reconocer y decir oye pues mira pues hace tiempo pensábamos que sí pero ahora hemos visto que no yo soy el primero que le encanta decir oye mira pues sí estuvimos metiendo la pata durante un tiempo y ahora tenemos más información que antes no teníamos y hemos sacado estas conclusiones no pasa nada encantadísimo pero también muchas veces ha habido un interés económico en que haya unas recomendaciones que se den mucha visibilidad y otras que no importan tanto no sé si me explico es en plan de pues eso es que una copa de vino es buena bla 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 claro porque toda la industria del vino hizo por ese mensaje se publicitara por activa y por pasiva vale y entonces otras recomendaciones como en plan de oye que es que el alcohol en cualquier grado va a tener efectos negativos sobre la salud muchísimo mayores que los positivos eso no interesaba tanto vale las campañas de en contra del alcohol serán un 0,01% de gasto del que se gastó en promover el que la copita de vino de día era buena vale pero al igual que esto esto también es en plan de pero realmente una copa de vino al día te puede hacer un daño en el cuerpo o tal tampoco porque después dependería de muchos otros factores es decir tenemos poblaciones que consumen vino diariamente en Grecia o en incluso en Japón en tantas poblaciones que tienen muy pocas enfermedades y que viven la de Dios y lo consumen pero ¿por qué? porque claro porque es que tienen después otros factores de una alimentación muy saludable de muy poco sedentarismo de muchas relaciones sociales de mucha exposición al sol de mucho contacto con la naturaleza y un sistema inmune fuerte entonces claro es que en plan tampoco puedes decir como un nazi cero alcohol porque te va a matar porque tal y en plan de bueno bueno a ver que aquí para lo que a mí me interesa yo y lo que yo estoy súper conciencia y a mí ya me sale bien yo le echo la bronca a la población pero para lo que a mí no me interesa y a mí me cuesta trabajo pues ahí no le doy tanta importancia ¿sabes lo que te digo? es que también se nota mucho ahí en plan de un sesgo brutal en el que divulgan sí hablas de los conflictos de intereses que yo creo que están un poco a la orden del día también en este tema y no económicos solamente sino de de ideales de decir no es que yo a mí me gusta esto y yo voy a promocionar esto a saco me voy a hacer ¿sabes lo que es un cherry picking? no sé si te suena sí sí ¿no? seleccionar estudios concretos que dicen lo que yo digo y voy a omitir esa ingente cantidad que tengo aquí al laillo que dicen lo contrario ¿no? entonces en plan de oye vamos a intentar decir pues mira pues tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas yo por ejemplo ahora voy a hacer una serie de de post donde voy a hablar de muchas estrategias dietéticas feto, vegana ayuno intermitente mediterránea y siempre voy a poner bueno de qué va la estrategia dietética que es lo que se come que es lo que no se come pero voy a poner pros y contras en plan aquí ni todo es perfecto ni todo es un desastre pues tendrá sus partes buenas y sus partes malas la cosa ya luego como se use entonces sí totalmente sí de hecho creo que uno de los motivos por los que me gusta a tu cuenta precisamente es por eso por la objetividad porque siento que vivimos un poco en un mundo en el que allá hay tanta información que hay infoxicación no sabes realmente qué creerte que no estoy totalmente de acuerdo en lo que hiciste el cherry picking que bueno es un sesgo cognitivo y que bueno confunde muchísimo a la población y en este sentido también te quería preguntar por el vacío legal que hay en los temas de nutrición porque yo muchas veces lo pienso y digo vale ahora la gente cada vez es más consciente y intenta a lo mejor mirar un poquito más los etiquetados intenta mirar que bueno cuando tienen azúcar a lo mejor pues no los coge pero claro yo lo pensaba y digo si es que el azúcar tiene 50 nombres diferentes o más o sea es muy fácil la población es muy vulnerable realmente porque a lo mejor tú no sabes que el almidón es otro tipo de azúcar y claro ahí te pillan entonces ¿qué podemos hacer? a ver es complicado porque yo soy aparte de tecnólogo de alimentos y te digo perfectamente que donde se hace la ley se hace la trampa antes de que se haga la ley es decir cuando se prevé que va a salir una ley ya desde desde los productores antes de que salga la ley ya saben perfectamente es que lo han cambiado antes es decir cuando se hizo la ley de bueno pues por ejemplo eso de del azúcar ¿vale? el azúcar que lo puedes llamar pues textrosa lo puedes llamar sacarosa a la vez de altos altos en glucosa y fructosa etcétera ellos dijeron ¿vale? ¿a qué no le denominamos azúcar? y era las maltodestrinas porque las maltodestrinas pues es un un oligomero ¿vale? una bolita de glucosas que tienen un efecto parecido quizás no es tanto dulzor ¿vale? pero tienen un efecto parecido entonces tú puedes echar maltodestrina al producto que a nivel fisiológico se va a comportar bastante parecido ¿vale? aunque sean solo bolitas de glucosa y le salen de la fructosa que ahí habría que evaluarlo también pero tú ya lo puedes etiquetar como producto sin azúcar ¿vale? entonces es complicado porque al productor le interesa tener un producto sabroso porque si no no se lo compran ¿vale? pero es que particularmente yo estoy totalmente en contra de los productos intermedios ¿vale? de las pseudo guarradas te lo digo totalmente sincero ¿eh? o sea si yo quiero comerme un donut yo quiero un donut no una cosa que se parezca a un donut bueno porque yo voy buscando un donut ahora yo ya evaluaré cada cuánto me como un donut en qué situaciones me como un donut y tal pero yo el día que quiero un donut quiero un donut con grasa de palma y con azúcar y con harina la más refinada posible ¿vale? no quiero una cosa rara entonces yo muchas veces lo que veo en consulta es que estas pseudo guarradas simplemente lo que hacen es jugar con el consumidor y decirle no me tengas respeto es en plan de yo no soy tan malo consúmeme más ¿vale? entonces eso cuando nosotros estábamos allí en fábrica bueno en fábrica yo en las oficinas la idea cuando hacíamos un producto nuevo era intentar que el cliente o sea tú tenías distintos targets claro al final tú tienes la persona que se quiere comer la guarrada guarrada y tienes a personas preocupadas por su salud y dices uy nos falta este grupo de población ¿cómo podemos entrar en ese grupo de población? vamos a hacer un producto que sea la misma mierda y que esté bueno pero le vamos a hacer creer con dos o tres cambios en el packaging verdecito no sé qué con un tal con un cual te cambio esto por lo otro pero al final es un producto de mierda ¿sabes? pero este grupo de población que se cuida dice ah bueno pues entonces este producto es para mí porque tiene un etiquetado verde y me han puesto aquí que es alto en no sé qué que yo no sé ni lo que es ¿vale? porque te pongo que es alto en manganeso y dices muy bien no sé ni lo que es el manganeso pero me pones aquí alto en manganeso y ya me lo compro o dices que no lleva gluten es que es un yogur que lo raro es que un yogur lleve gluten ¿no? o sea hay muchos claims que se ponen en el etiquetado sí para engañar realmente es engañar es en plan de o no decir toda la verdad no sé si me explico ¿vale? quizás no es un engaño brutal ¿no? pero es en plan de sé que quiero venderte el producto sé que eres un grupo que no va a comprar el producto original porque le tienes respeto entonces quiero que le pierdas el respeto a mi nuevo producto por eso Ero me acuerdo que sacó un producto que era sin porquerías ¿vale? entonces la cuestión es en plan de ¿qué pasa? que el resto de productos de Ero tienen porquerías porque claro justo ese pone sin porquerías ¿sabes? eso es como si yo tengo una gama de yogures y te pongo en un yogur este viene sin carne de rata y tú dices hostia ¿cómo me estás diciendo eso? espera ¿quiénes son los otros que llevan? ¿no? no ellos saben perfectamente que la gente que compra el producto normal lo va a seguir comprando pero el de sin porquería va a entrarle a ese otro grupo de población que está concienciado como lo quieras llamar con su salud sí me venía a mí esto de lo de las pseudo porquerías no sé por qué me hacía mucho pensar que ahora con las recetas un poco real food y eso yo he sido la primera que he caído un poco también bueno a veces caigo ¿no? digo bueno me apetece algo dulce pero por no irme a la guarrería guarrería como dices tú pues bueno intenta hacer un sucedáneo ahí con dátiles y con cosas así que lo piensas y dices vale a ver o sea sí que puede ser una versión más sana pero también es verdad que hay que lanzar un mensaje a la población de que si a lo mejor quieres estar en déficit calórico o sea quiero decirte los dátiles también tienen un aporte energético importante entonces qué necesario como lanzar esos mensajes de contexto o por ejemplo la crema esta de ambrosía que ha nacido un poco como contrapunto a la nutella a la nocilla claro volvemos a lo mismo sí está hecha con mejores ingredientes pero al final un abuso de eso también aunque sea saludable depende del objetivo que tú tengas y si es perder grasa no te está ayudando del todo entonces es muy difícil si tú vas a consumir la misma cantidad y la misma frecuencia de la guarrería que de la pseudo guarrería elige la pseudo guarrería porque es más saludable indudablemente ¿vale? ahora si tú estás usando la pseudo guarrería como barra libre porque esto es más sano y entonces me voy a hinchar ¿sabes? es en plan de bueno calma porque quizás los productos que lleva sí que son saludables pero a lo mejor un abuso de alguno de esos productos de algunos componentes de esos productos y demás pues puede llevar quizás un problema o quizás no ¿vale? es decir también habría que valorar en cada caso concreto ¿no? pero tampoco que sirva como una excusa para decir guau es que me he hecho unas galletas de harina de porque bueno con harina de espelta que dices tú pero que la espelta es trigo o sea pero que eso no es un cereal que viene de otro planeta que es hiper mega maravilloso etcétera y en lugar de azúcar pues le voy a echar panela y en lugar de grasa de palma pues le echo aceite de coco y tú dices a ver primero tiene las mismas calorías vamos a partir de la base porque estás usando diferente harina diferente grasa y diferente azúcar pero a nivel calórico es lo mismo ¿vale? luego lo que hemos hablado de la percepción de que eso no es tan malo por lo tanto seguramente aumenten la ingesta porque digas bueno no es tan malo y tercero y lo peor de todo es que esas cosas siguen estando buenas por lo tanto siguen siendo muy placenteras y el control va a ser también bastante complicado y también son muy fáciles de masticar de tragar y de digerir entonces claro yo mi bizcocho industrial y mi bizcocho casero tienen las mismas calorías me lo voy a comer en dos minutos ¿vale? voy a volver a tener hambre a la hora y encima seguramente del bizcocho casero mega guay y tal pues a lo mejor como más hay otras veces que no que si usamos a lo mejor quizás unas harinas a lo mejor con más fibra o una cosa parecida ya la masticación es más difícil el vaciamiento del estómago más lento y tal pero bueno la diferencia yo creo que es un poco no es muy significativa pero claro todo esto es matices 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 y matices claro son muchos matices y por eso me parece súper necesario que hubiera en la escuela ya como una asignatura pues eso de nutrición básica para que la gente entendiera un poco a moverse porque tú lo verás mucho en consulta que habrá personas que vayan buscando eso que le des una planificación un enfoque bueno dámelo mascadito pero yo misma me he dado cuenta de que al final realmente como consigues un poco también avanzar es sabiendo informándote tú lo que estás eligiendo y por qué porque al final si te lo dan todo hecho como consumidor también vas a ser vulnerable a la hora de que te cambien un poco las reglas del juego claro indudablemente deberíamos dar una base incluso dentro de alguna asignatura que la gente dice no una asignatura entera y dices tú a ver a ver podemos meter ahí un par de temillas en conocimiento del medio biología como de hecho se llama ahora vale y ahí a lo mejor pero claro a mí me da miedo y me da pánico el que está haciendo los libros porque bueno a ese le van a llover ofertas de decir oye tú que vas a poner en ese libro toma dinero pon lo que yo te diga vale si eso estuviera bien hecho sería ideal pero eso no va a estar bien hecho y luego lo que tú dices o sea muchas veces claro te viene gente a consultar con una necesidad de decir oye mira salvame la vida y yo como un papagayo a seguir tú al principio sí que puedes decirle venga vamos a empezar por ahí porque estás muy perdido y porque ahora mismo quizás necesites este apoyo ¿no? de menús y de tal pero yo estoy muy muy en contra de eso de dar menús 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 y tú haz esto y te callas ¿vale? y en plan no, no, no aquí somos un equipo y tú tienes que ser autónomo te vas a depender de mí toda la vida yo quiero que pases por consulta lo menos posible o sea si yo te enseño y tú eres autónomo en tus decisiones lárgate de aquí que tú ya has aprendido a comer y ya no me necesitas para nada que dentro de dos años has tenido algún problemilla y estás mudada a Finlandia y no sabes qué hacer me llama pero de momento vamos a ir a que tú seas autosuficiente ¿vale? porque si no al final es eso si tú no aprendes más o menos cuatro o cinco conceptos básicos cuando te enfrentes a situaciones complicadas no sabes qué hacer sí la verdad es que estoy de acuerdo contigo además lo que decías al principio de que también es eso el conflicto de intereses incluso en la educación entonces es verdad que claro tú piensas en una alternativa como algo positivo pero luego tienes su contra y decir bueno a ver quién me lo va a dar entonces sí en ese sentido también estoy muy de acuerdo y bueno me gustaría como para pasar algo así un poco más concreto de cosas que la gente tiene un poco de lío me gustaría preguntarte por ejemplo en un caso específico ¿no? el Danacol Danacol que baja el colesterol ¿cuál es la opinión de Pablo Zumaquero respecto a esto? a ver realmente sí que se ha demostrado que baja el LBL ¿vale? pero claro ¿cuál es el tema? el problema del colesterol entre comillas ¿no? o yo creo que lo que le preocupa a la gente a la gente le da igual tener el colesterol alto o no si luego no va a venir en un infarto o un ictus ¿vale? entonces el LDL elevado es uno de un porrón de factores de riesgo de que tú tengas un accidente cardiovascular o una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular ¿vale? entonces si yo tomo Danacol a lo más que voy a aspirar es a reducir creo que un 10% el LDL es decir si yo tengo 170 lo voy a bajar 17 puntos y ya y ya o sea ya está eso es lo que estás haciendo por tu corazón no sé si me explico ¿vale? este tipo de personas el problema que tienen es que dicen pues bueno como ya me estoy tomando el Danacol pues bueno pues ya tengo ya estoy haciendo todo lo que puedo para no tener un infarto y en lugar de mantener buenos hábitos suelen empeorarlos porque al final bueno como yo ya me estoy tomando el Danacol ¿yo para qué voy a ir a andar? ¿o para qué voy a comer bien? ¿o para qué voy a dejar de fumar? ¿para qué voy a haber menos alcohol? ¿para qué voy a tener menos estrés? ¿para qué voy a dormir mejor? si yo ya me estoy tomando el Danacol que me estás bajando como muchísimo un 10% de mierda en el DBL sin tener en cuenta por ejemplo los triglicéridos etcétera y es en plan y encima es mi excusa para que yo ya me estoy cuidando ¿vale? como el anuncio ¿quién es? el que lo hace ahora Javier Cámara ¿no? creo ¿no? y en plan eso pues nada pues Javier Cámara ahora mismo se toma su Danacol y dice pues a vivir la vida ¿sabes? y me voy ahora de copas y chimpum entonces ese es el problema de este tipo de productos en plan de la falsa sensación de seguridad que me da y decir bueno que ya me tomo el Danacol y tú dices oye papá que tu colesterol con el Danacol es que está exactamente igual o sea que las arterias siguen llenándose de placas de ateroma tienes inflamación crónica tienes lipotoxicidad esto va mucho más allá otro ejemplo que se me venía a la cabeza de las galletas digestif que mejoran el tránsito intestinal y para ir al baño son estupendas ¿cuál es tu opinión? pero es que te lo ponen te ponen en un en el propio cartón en pequeñito obviamente te ponen la palabra digestif no tiene ninguna implicación de que esto mejore tu salud digestiva lo que pasa es que lo han dado a entender es decir yo cuando hago un claim si hay hay claims muy específicos donde tengo que cumplir unos criterios si yo tengo que decir si es un producto sin azúcar tiene que ser menos de equi gramos de azúcar no sé qué no sé cuánto ¿vale? pero hay otros claims que son fantasiosos por decirlo de alguna manera y es en plan barrigas felices ¿tú qué tienes que demostrar para decir que tu barriga es feliz? no sé si me explico o sea es que no puedes demostrar que tu barriga es feliz o sea no puede haber ningún criterio de cómo escalo yo la felicidad de tu barriga en base a qué parámetros ¿no? pero te doy a entender de que si te tomas mi producto pues vas a tener mejores condiciones gastrointestinales pero claro es que eso no lo puedo o sea ya o es demasiado fantasioso y entra ya la ley en plan de oye tío te has pasado tres pueblos y estás aquí diciendo que con este producto te crece el pelo ¿vale? o cosas mucho más sutiles como eso lo de barriga felice no sé qué tal y cual que eso se permite no se debería obviamente pero se permite y si y si prohíbes eso van a sacar otra cosa y si prohíbes la segunda cosa van a sacar una tercera porque se dedican a eso porque estábamos en una oficina ocho horas dedicándonos a eso sí porque en realidad no está no está comprobado que mejore tu tránsito intestinal lo que pasa que lo que tú dices al final siempre los que tienen el dinero pueden invertir más en personas que estén buscando ahí al filo de la ley que puedo decir y que no para un poco también es que me parece triste pero es eso confundir un poco a la población y en este tema pues volvemos siempre a lo legal ¿no? y bueno también pues en los etiquetados infantiles por ejemplo muchos cereales que ponen reclamos publicitarios o de animación infantil de dibujos o si compras este bollicao o este cereal este regalo tal producto claro ahí los niños también son muy vulnerables y eso yo pienso que también debería controlarse efectivamente o sea realmente a los niños es donde deberíamos dar o tener una prioridad ¿no? porque al final o sea un adulto es en plan oye mira pues si tú te quieres beber una botella de vino y sabes los riesgos pues es tu problema o sea es en plan eres un adulto y tienes todas tus decisiones otra cosa es que esas decisiones vengan de un montón de factores ¿no? pero un niño o sea es que un niño es totalmente vulnerable ¿vale? un niño al final recibe muchísima publicidad y el problema es que esa publicidad le llega muy profunda y entonces cuando estás con cuando estás con sus papis en el supermercado y ves un producto que le ha sido anunciado 300.000 veces va a ser un va a gritar como una hiena hasta que tú le compres ese producto ¿vale? entonces el padre para que el niño no grite acaba comprándolo y esto empieza a entrar en un bucle ¿no? entonces claro pero vamos que al final también es como los adultos por ejemplo la publicidad del tabaco y del alcohol del alcohol de alta graduación se prohibió porque se sabe perfectamente que mientras más te promocione yo eso tú vas a acabar fumando más o bebiendo más ¿vale? ¿por qué no se hace eso con la vida de baja graduación o con algunos productos alimentarios? pues igual porque al final ¿cómo distingues tú otros nutriescores? ¿qué es lo que permite publicitarse? ¿qué es lo que no permito publicitarse? quizás sí que controlaría las franjas horarias los canales donde se difunden etcétera ¿no? por ejemplo las bebidas de alta graduación creo que sí que se pueden publicitar pero a lo mejor no en la tele ¿no? o en la radio ¿no? sino que bueno en algunos carteles publicitarios de valla o sea tienen como algunos canales donde sí que se les permite y otros que no ¿no? ir entrando a regular así poquito a poco ¿vale? y viendo el efecto posterior a mí tampoco me gusta en plan ser papi estado en plan de yo lo regulo absolutamente todo y controlo todo sino que es en plan de bueno vamos a ir introduciendo pequeños cambios vemos cómo afecta a nivel de consumo de este producto y a nivel de salud al final ¿no? como término final porque luego esto habría que evaluarlo lo que no me vale es en plan de tomo una medida dar tuntún y bueno y si vale vale y si no pues me la pela ¿sabes? en plan de ahí lo tomo y no mido nada como hicieron con las medidas azucaradas en Cataluña pues implante una medida que es un aumento de un impuesto y luego evalúo el consumo de esto y luego evalúo también datos finales de salud general de la población eso sí está bien hecho y si vas implantando medidas pues poquito a poco te puedes ir dando cuenta de que hay algunas medidas que seguramente funcionen y otras que no ¿eh? Sí totalmente de acuerdo yo creo que todavía hay muchas cosas que hacer en el campo de la nutrición y de regular pero gracias a cuentas un poco y perfiles como el tuyo que estáis divulgando mucho en redes yo creo que nos sirve un poco para tomar conciencia a la población de algo que antes pues se nos pasaba totalmente por alto así que en ese sentido la verdad que yo te agradezco muchísimo los mensajes que lanzas creo que ayudan un montón a la población creo que estáis haciendo una labor estupenda y bueno la verdad que me has sabido a súper poco se me ha hecho súper cortito pero para terminar sí me gustaría Pablo decir bueno que nos cuentes un poco qué estás haciendo en este momento dónde puede verte la gente dónde puede seguirte cuéntanos pues ahora principalmente en Instagram porque al final Facebook y Twitter Twitter me fui porque era odio puro y duro y no me dejaba dormir Facebook ya murió mucho tiempo no hay que entrar ahí y pues Instagram ahora mismo entonces al final es arrobazumpablo y nada pues yo tengo consulta presencial tengo consulta online y tenemos cursos en experto en nutrición que es la plataforma que hice con mi amiga Isa donde tenemos un montón de cursos sobre obesidad patologías digestivas fertilidad todo lo que son problemas de femeninos rollo amenorrea síndrome de varios poliquísticos premenstrual etcétera y vamos a sacar también de autoinmunes enfermedades autoinmunes rollo artritis reumatoide fibromial bueno fibromialgia que no sea o no se considere también la metemos y de iniciación en consulta para gente que acaba de salir de la carrera o del módulo y quiera hacer su consulta y luego tenemos una plataforma de miembros de casi 350 miembros que tenemos ya muy chula que se llama experti y que ahí vamos todos los jueves mandando pues pautas nuevas pautas de verdad no chorradillas genial pues nada Pablo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación ha sido un placer estar aquí contigo hoy y nada animo a toda la gente ya a seguirte la verdad que que divulgas de una manera súper divertida yo creo que también tus mensajes llegan por eso porque lo haces con mucho humor y bueno nunca hay que perder el humor en esta vida menos en la situación en la que estamos ahora así que desde aquí pues eso darte las gracias y bueno a todos los que estáis ahí pues gracias también por estar un día más gracias por invitarme un placer un placer un placer ¡Gracias!